Mayeli Alonso Mayeli Alonso aprovechó su plataforma de Instagram para salir en defensa de una de sus artistas favoritas. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video y comenzamos. La exitosa empresaria Mayeli Alonso salió en defensa de Karol G, de quien al parecer es super fan. Y es que en su más reciente presentación en Premios Juventud, la artista trending del momento Karol G, armó tremendo revuelo y dividió opiniones con su interpretación con mariachi del tema 200 copas. Pues la colombiana lo hizo con un estilo muy peculiar y hasta soltó algunas palabrotas, que para muchos resultó ser una gran falta de respeto para este género. Así que el programa Suelta la Sopa pidió su opinión al respecto a Ángel Aguilar, quien dijo lo siguiente. También se hizo mucha polémica por el tema de que Karol G había cantado con mariachi y le habían surgido algunas críticas. ¿Tú qué opinas del tema? Tú estuviste ahí en ese entrego. Yo creo que la música es universal y todas la pueden cantar, pero yo nunca había escuchado a alguien decir malas palabras en los canciones. A su vez, en la cuenta de Chismes Chamonique se reposteó esta información y fue ahí donde Mayeli expresó su sentir con este comentario. Por eso los artistas de otros géneros muy pocas veces toman en cuenta a los mexicanos, por delicaditos que somos y nada más vemos en qué fallan para criticar. Hay muchos artistas de mariachi que dicen perra vida, hay te va inútil, rata inmunda, ja, ja, ja. Es más, nosotros mismos al escuchar mariachi nos salen las groserías. Deberían las artistas de hoy apoyarse y no andar dando golpecitos con ganchito. Caramba, aplaudan la música, no el odio. Y ya más tarde realizó una transmisión en vivo en donde se extendió más en este tema, habló de Premios Juventud y hasta confesó que le gusta la música de quien fuera su sobrina política, Chiquis Rivera. ¿Qué les parece? Y ahora vamos a escucharlo. Estaba platicándoles sobre el comentario que escuché de varios artistas y varias personas que yo estuve viendo en Instagram se refirieron al comentario de que Karol G había usado malas palabras o del mariachi o del vestido. Mucha gente, miles de comentarios. Cuando Chamonix sube algo que subió esta niña Ángela Aguilar, yo comenté, ¿por qué? Porque no solamente una, dos, tres personas, miles de comentarios vi que decían lo mismo y se me hizo como algo demasiado... Y no me estoy refiriendo precisamente a una persona, me refiero a las personas que estaban comentando en el post después de Premios Juventud que yo vi y que yo leí y que eran muy groseras con Karol G diciendo que no, que esto, que... Güey, yo como mexicana nacida, crecida y todo en México y mi primer lenguaje es el español y crecí con la música del mariachi en la sangre, la música de banda y el grupo norteño, me sentí muy orgullosa, no le veo cuál es el problema de decir que me sentí muy orgullosa de que Karol G cantara con mariachi. ¿Hay algo de malo? ¿Hay algo de malo en eso? A mí me encanta que la gente que venga, o sea... Ahora, mi pregunta es, si un mexicano canta reggaetón y en vez de decir groserías, dice, manda una bendición, yo no creo que los reggaetoneros se vayan a molestar o sí. A mí se me hizo súper lindo, la verdad. No sé si estoy siendo muy fan de Karol G o no, porque I love Karol G. Me encanta la música de Karol G. Me encanta la música de Ángel Aguilar. Me encanta la música de Pepe Aguilar. Me encanta la música de Vicente Fernández. Amo a Alejandro Fernández. Y ya. O sea, la verdad, adoro la música. Sea de lo que sea, y si es mexicana, más. A mí me pueden poner a quien sea. Y entre más cantantes de música mexicana yo vea que comparten escenario o algo con alguien más diferente o algo, me va a encantar. porque amo la música. O sea, de una bendición. Me refiero, no estás entendiendo lo que te estoy diciendo, chula. Una bendición o una grosería se trata porque no va con el formato de lo que son la música. Dice, ¿y de Chiqui Rivera te gusta su música? Les voy a ser sinceras. A mí sí me gusta, a mí sí me gustan algunas canciones de Chiquis. Sí, algunas canciones sí me gustan. Y se las voy a mostrar en un rato. O una que me gusta mucho que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Sí me gusta. Me gusta una y se me hizo muy padre. De hecho, cuando ella sacó esa canción, yo dije, si ella le sigue por este... ¿Cómo se dice? Este camino, este formato, este tipo de canciones, le va a ir súper bien. La música es música, chicas. La música es música, es alegría. O sea, ustedes a veces se ponen a decir, ay, es que fulanita canta bien feo, es que sutanita canta feo, es fulanita se... Güey, la música es música. Hay que disfrutarla. Hay para todos, para todos los géneros. Si tú un día quieres cantar, pues canta. Si un día sientes que tienes bonita voz, canta. O sea, yo no sé por qué... Nadie somos tenores. O sea, nadie somos Andrea Bocelli. Nadie somos un gran tenor, güey, que cuerdas vocales súper fregonas. O sea, nadie, güey, nos ponemos en un plan de jueces como si realmente tuviéramos el derecho de juzgar. Si simplemente nos tenemos que apoyar. La música es música, no sé. No le veo ningún problema. Yo les voy a ser honestos. La música de otras personas no escucho mucho como... Yo escucho lo que me hace feliz. De música regional. Me encanta el grupo firme. Yo no sé si les... Me encanta como canta Jesús Mendoza también. Me encanta como canta Alejandro Fernández. Me encanta mucha gente. Me gusta como canta mucha gente. Pero soy un poquito más light en ese lado. Pausa. Quiero saber... Pausa. Quiero saber... Si en algún momento alguien del medio, alguien dijo los chingones que se veían grupo firme en la alfombra de los premios juventud. Quiero saber si algún influencer o alguna persona de los medios o algo dijo los chingones que se veían y los fregones que estaban puestos y parados, güey, en la alfombra roja. Aunque mucha gente dice... Ay, qué ridículo. No. Es la primera vez en unos premios que yo veo que un grupo, que un grupo va vestido de la talla, güey, de cualquier otro artista que ande ahí. La verdad, mis respetos, la verdad se la rifaron. La neta se la rifaron. ¿Por qué? Porque yo al ver los chingón que se fueron vestidos así, estilacho, se ve que invirtieron en su vestuario, se ve que le están echando ganas. Y la neta, mi respeto es porque pusieron en alto el nombre de México porque la mayoría de gruperos siempre llegan igual. Y ya saben, ay, los gruperos. No, güey, estos cabrones estaban parados, estaban firmes y se veían bien chingones y perros. Se veían bien. Sí se miraban. Sí se miraban súper bien. y lo que hizo ese Yomari, yo creo que lo hizo Adrede, porque el que no conoce en este tiempo la cara de Edwin o la cara del Johnny y Grupo Firme, lo siento, pero es que es un... No quiero decir, no quiero decir palabras más, o sea... Pero la neta, mi respeto es la verdad. ¿Verdad? Wow. Y sí, y se me hizo una mamadita, sí que hicieron eso, o sea, sí el Yomari sí se pasó de lanza, porque si en este tiempo estás trabajando en la televisión y no conoces a Grupo Firme, entonces el lugar que estabas ahí, pues lo tenía que estar ocupando a alguien que sí conociera a los artistas que estaban ahí, porque se me hizo como muy tonto. O sea, le preguntas a un niño de un año y ya sabe quién es Grupo Firme. A ver, ahí. Ahí, chicas. A ver, ¿en qué me quedé? Les digo que Yomari, o sea, si Yomari estaba allí y no sabe quién es Grupo Firme, es porque no hizo su trabajo, no estudió, o en realidad no era la persona que tenía que estar ahí, porque un niño de un año conoce quién es Grupo Firme, o sea, come on, todo mundo los conoce. Sí, pero estaba de más, estaba de más que los confundieran con el Grupo Pesado. Para empezar, ni siquiera se parecen. Para empezar, estos muchachos de Firme se ven súper fit ahorita. No es así como que, pues no, aparte el Grupo Pesado nunca se vestiría tan trending como ellos ahorita, ¿sí me entienden? Anyways. ¿Vas a ir a ver al Grupo Firme? Fíjense que no creo, no creo que los vaya a ver, porque voy a estar en unas cosas y no creo. pero pues ya, bueno, los chismes de los premios los premios Juventud. No, y no me tomen a mal, me encanta la música de Ángela, me encanta, es más, me encanta la música de Pepe, de Alejandro, o sea, me amo el mariachi, amo el mariachi. Iba a guardar el live anterior y se me borró, se me descargó y no lo pude guardar. Amo a Secán, o sea, amo a Secán, ay, creo que se me den los ojos, dije, coño, ya me cambiaron los ojos, no, es el film. Amo a Secán, o sea, yo les digo, soy muy versátil, un día puedo andar oyendo algo, otro día otro. Chicas, amo a Karol G, ¿qué les puedo decir? Amo la música, amo a todas, a todas las mujeres, las bichotas que ahorita están pegando fregón en un género que era dominado por hombres. Amo eso, amo eso, lo siento, pero amo eso. Oigan, ya me voy, ya me tengo que ir porque tengo una cita, porque mañana tengo un lanzamiento de algo y tengo que ir a hacer unas cosas, pero como no me voy a ir en el carro, es que estaba esperando, teníamos una junta aquí, pero me acaban de mandar un mensaje de mi amiga que está a dos cuadras y no encontré estacionamiento aquí, se voy a ir, me voy a ir en el carro por ella, ella viene en su carro, me voy a ir, pero chicas, me van a aguantar poquito porque voy a tener es que me dijo, te veo ahí en el café, ay, perdón mis fachas, eh, ay, se me va a ir, no quiero que vean dónde ando por seguridad, chicas, pero me voy a ir en uno de estos, dejen, a ver si no, yo regreso como el Larry, eh, tengo que andar bien trucha aquí, guys, sorry, vámonos, fuga, ay, cabrón, tengo que amarrar algo en celular para que vayan viéndome, yo siempre que me subo a una bicicleta o una moto, algo, me acuerdo de Larry, y ay, no, Dios nos proteja, yo cuando Larry se accidentó, ay, no, yo quedé traumada de verdad, ay, cabrón, ay, güey, llegaron, llegaron por vosotros, aquí está mi ame, chicas, ya me voy, las voy a dejar porque, oigan, chicas, las voy a dejar, al rato las veo, no, si, ya, ya me caí, ya me caí, ya me caí, bueno, ahorita nos vemos, chicas, chicas, ¿qué tal con el revuelo que armó Karo G? ¿a ustedes qué les pareció su interpretación? ¿fue de su agrado? ¿creen que Mayeli tiene razón en lo que expuso en su comentario al defenderla? Déjenmelo saber en los comentarios, bueno amigos de Noticias de la Red, hemos llegado al final de este video, pero si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para que puedas ver más contenido como este, recuerda también compartir y nos vemos en el siguiente video, hasta pronto.